Como único orden del día, este viernes en sesión de Cabildo se aprobó por mayoría el dictamen para la iniciativa de creación del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, INPLAN, que busca atraer recursos para obras públicas en Morelia. El INPLAN será un organismo descentralizado que busca obtener recursos para la planeación de obras en Morelia y que está programado funcione a largo plazo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Un aumento del 6% a la tarifa del agua en Morelia es la que puso a consideración del Cabildo, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento OAPAS, informó el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina. El 6% en la zona 1 de las más de 100 mil tomas que tienen una cuota fija, porque hay que decir que en Morelia tenemos cuotas fijas, tendría un aumento bimestral de 19 pesos, bimestral. Y en la zona 3 tendría un incremento bimestral de 24 pesos. Opositores al aumento han manifestado que la crisis financiera de la paramunicipal obedece al mal uso de los recursos financieros. Sin embargo, el alcalde asegura que se han hecho mejoras económicas en el organismo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La afluencia de turistas en Morelia cumplió con las expectativas esperadas y tuvo un aumento respecto al 2012, informó el director de Turismo Municipal, Carlos García Delgado. Con respecto a la afluencia de visitantes que tenemos para este cierre vacacional de fin de año, te podría decir que estamos cubriendo las expectativas que teníamos nosotros de cerrar el año por arriba de los 50 puntos porcentuales. Estamos cerrando alrededor del 52% de ocupación anualizada y comparado con el año pasado, pues tenemos un incremento importante de cerca de 5 puntos porcentuales. Además, más de 250 mil fueron los turistas que visitaron la capital michoacana. La Secretaría de Turismo Municipal busca incrementar su oferta turística en la capital michoacana y pretende mejorar y potenciar más las rutas turísticas hacia las tenencias de Morelia, lo que contribuye a detonar la economía en esas comunidades. Estamos difundiendo y trataremos de poner ya en operación las rutas de turismo alternativo hacia las tenencias. Ellos serán productos también innovadores que de alguna manera nos permitirán darle a conocer a la gente que nos visita. Con ello estamos enriqueciendo el producto turístico de la ciudad y evidentemente también estamos generando opciones de esparcimiento en nuestras 14 tenencias. El director de turismo en Morelia recalcó que la ciudad de las Canteras Rosas no solo es el centro histórico. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Guasar TV. En lo que va de las celebraciones decembrinas, se han registrado menos incidentes que en años anteriores. Reconoció el subdirector de Protección Civil de Michoacán, Roberto Calderón, quien precisó que el exceso de velocidad aunado al consumo de alcohol son lo que más ocasiona mayor número de accidentes carreteros. El 24 estuvo muy tranquilo, no hubo incidentes, más sin embargo el día 25 hubo una persona fallecida por riña, el 25 en la madrugada. Tuvimos también dos accidentes en los cuales hubo personas que perdieron la vida. El exceso de velocidad aunado al consumo de alcohol genera este tipo de accidentes carreteros, por lo que Protección Civil Estatal recomienda no combinar la velocidad con el alcohol. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con el fin de fortalecer los proyectos productivos que emprendedoras ponen en marcha, la Secretaría de Mujer capacitó a 1.300 michoacanas en temas con perspectiva de género y desarrollo económico. Las acciones de capacitación llegaron a mujeres de los municipios de La Huacana, Puruandiro, Siracuaretiro, Marabatío, Zacapu, Uruapan, Peban, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Tacámbaro, Salvador Escalante, Zamora e Hidalgo, entre otros. En los talleres se abordaron temas sobre elaboración de plan de negocios, conformación de una microempresa, además de derechos humanos, roles de género, entre otros. La Secretaría de Mujer, Consuelo Mururista, indicó que aunado al crédito a las beneficiarias, reciben a través del programa Confianza de las Mujeres, también se les brinda la capacitación para los proyectos productivos que tengan mayor éxito. Con información de redacción, informa Coasar TV. A través del programa de Fondo de Apoyo al Migrante, la Secretaría del Migrante otorgó 97 certificados a los proyectos productivos y de mejoramiento a la vivienda que fueron aprobados y cuyo recurso es por 68.202 pesos, que serán entregados en las próximas fechas en los municipios de Santa Anamaya y Tlazazalca. Dichos certificados se otorgarán en razón del buen funcionamiento y operatividad por parte de los dos municipios, los cuales firmaron convenios con Semigrante, en donde se comprometen a aportar recursos para incrementar los apoyos a los connacionales. El FAMI es un programa federal subsidiado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, operado con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Migrante, con la finalidad de ofrecer a los migrantes en retorno y a sus familias para tener una alternativa de autoempleo. Con información de redacción, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán.